Ok, voy a reaccionar a jugadores con mucha suerte y a ver qué tal, a ver qué tal, porque al menos yo me considero como alguien con mucha, mucha mala suerte. A ver, eso suerte no es, eso suerte no es, eso es, yo creo que habilidad, eso sí es suerte, eso es mucha suerte, eso es mucha suerte, pero yo creo que eso es habilidad, a ver. A ver, quiero practicar cosas así, quiero practicar cosas así, bro, porque, no, sí, 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 eso tiene que ser habilidad, bro, yo creo que eso es habilidad, eso es suerte, eso es suerte, sí, eso es suerte, eso es mucha suerte, esto es tener mala suerte y tener suerte a la vez. Eso no sé qué sea, eso no sé qué sea, verdaderamente, no sé si lo hizo a propósito o fue suerte, eso es tener mala suerte, bravo, bravo.